Esto salió a iniciativa de nuestro compañero Ulises, que permanentemente está buscando su forma de apoyar a la comunidad y en contacto con la dirección del hospital, planteó en la rueda esta posibilidad. Bueno, la llevamos a cabo y felizmente logramos conseguirlo. ¿Qué inversión significó? Esto sale del trabajo y del esfuerzo, tanto de la comisión de apoyo del hospital, como por su lado, como del club por el otro, con la venta de chorizo de la fiesta del parque. Y bueno, del saldo remanente de la ganancia esa, fue que pudimos poner 1.200 dólares. La comisión de apoyo, no sé si Américo, ¿qué opina de una nueva colaboración que recibe el hospital de la comunidad? La verdad que estamos muy agradecidos como integrantes de la comisión de apoyo, siempre Rotary, un aparato que necesita mucho el hospital. Y ya que ustedes están amables, queremos agradecer a todos los vecinos, comercio, Rotary, socios colaboradores, todo, porque cuando salimos a hacer algo para recaudar, siempre se molestan los comercios, que quisiéramos poder agradecer a uno por uno, pero se te va el partido y los vecinos, todos los que colaboran comprando y donando, y especialmente también al Rotary, que siempre está dando una mano. Todos estamos de acuerdo y todos se pusieron de acuerdo para, que a veces no es fácil. El hecho de trabajar en conjunto, definir prioridades, marcar estrategias de trabajo para poderlo conseguir, habla de que la comunidad toda está en sintonía pensando en el bien común. Y hoy, frente a tanta noticia fea que nos invaden desde muy diversos lugares, el poder brindar estas noticias positivas es muy bueno para la comunidad libertense. Por eso los felicito, porque la sinergia, una palabra que está muy de moda hoy, se haya dado en la comunidad, con distintos actores y con distintos roles dentro de la comunidad, habla muy bien de la salud del pueblo libertense, en todo sentido. Desde ya a las órdenes, en todo lo que necesiten, porque este señor no va a trabajar solo para libertad, sino que de libertad depende la Policlínica de Quillú, de Punta de Valdés, de Colonia Italia, María Julia, Progreso, o sea que él va a ramificarse en la red en la cual nosotros integramos. O sea que un agradecimiento desde el equipo de gestión y un aplauso para todos que se lo merecen. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.